Estudiantes de primero y segundo de bachillerato del Luis de Camoen se han concentrado junto a sus profesores a las puertas del centro educativo en señal de protesta por las detenciones con presuntos abusos sexuales. La comunidad educativa del Instituto Luis de Camoen se ha concentrado a las puertas del centro educativo exhibiendo pancartas alusivas a la acción de protesta y en apoyo del personal docente. Es un gesto de adhesión que menos que esto, ¿no? Con los compañeros que están pasando esos momentos tan amargos. En fin, nos vemos que después no importa la trayectoria que cada uno lleve, no lleva los años de experiencia que cada uno tenga. Llegar a un momento como este te das cuenta de lo vulnerable, como bien dice la pancarta, que podemos llegar a ser. Se ha querido visibilizar y testimoniar la repulsa colectiva de alumnos y profesores por la actual dinámica de reiteradas denuncias que se vienen produciendo como si el ámbito educativo fuera un contexto pseudo-delictivo en vez de formativo. No entro en el fondo de la cuestión simplemente en cómo están ahora los momentos que están pasando unos y otros y queríamos demostrar un poco de adhesión con ellos, que ayer lo hicimos en la manifestación que hubo en la Plaza de los Reyes. Y hoy hemos decidido parar unos minutos aquí a la puerta del instituto para que, bueno, que se haga visible un poquillo nuestra preocupación, nuestra inquietud y sobre todo nuestra solidaridad con ellos. De momento se están ejecutando los protocolos establecidos al efecto, pero la comunidad educativa se siente vulnerable y en la diana. Quién sabe si víctima de algún tipo de actuación que deteriora la imagen y los principios que han de emanar de las aulas. Yo lo desconozco. A ver, tampoco estamos más a la expectativa de lo que, de las directrices o que siga el proceso, ¿no? Pero en principio estaremos expectantes y lo que se nos ponga a tiro, nuestra mano está, por supuesto. Gracias.